Mira, mira que noche es la noche, mira que te amo chiquichita Contigo se vuelve, me contaba Mira, se crean que no pasa el tiempo Pero tantas veces se vuelve conmigo Cuando te beso, cuando te beso, cuando te olvido Cuando te beso, cuando te olvido Mira que noche, mira que te amaba Cuando te beso, cuando te beso, cuando te beso Cuando te beso, cuando te beso, cuando te beso La herida de la ropa, la herida de la cruz de la creación La herida de la ropa, la herida de la creación 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 La herida de la creación